Bien, hoy vamos a afrontar cómo elegir nuestro terreno para crear nuestro mapa. Antes de nada, tengo que comentar que tenemos dos o tres formas de afrontar la creación de nuestro terreno o mapa. Es decir, podemos crearlo desde cero, eligiendo nosotros los parámetros NL3DT, ya sea de forma automática o con un ayudante, introduciendo los parámetros que creamos, o crear un terreno real, es decir, recrear alguna parte de nuestro planeta o del exterior. En este caso, elegiremos de nuestro propio planeta, que creamos que nos podrá ir bien a nuestro proyecto. En este tutorial vamos a elegir la isla de Cabrera, que es la que hasta ahora yo he estado intentando recrear, y viendo de qué me estaba saliendo más o menos bien, pues ya sabéis, he decidido hacer este tutorial. Como ya la conozco, pues seguimos con ella, ¿no? Al finalizar el tutorial, pues haremos una pequeña pasada por la forma de creación automática, que a pesar de que los datos entran solos y te lo hace todo él, a veces la verdad es que sale alguna cosa curiosa, ¿no? Hasta hace poco, para bajarnos los archivos SRTM, con los datos de elevación y tal, nos teníamos que ir al Google Earth, y con un pequeñito archivo que había, o pequeñito o grande, depende como sea, este de aquí, el SRTM 4.1, clicando sobre él, lo que hacía es que nos creaba unas cuadrículas en el mundo, o sea, unas grid, ¿no? Cuadrículas, perdón. Y ibas a la cuadrícula que era necesaria, la que tú querías, la que estaba dentro del terreno que tú querías recrear, en este caso me cogería todo esto de aquí a sí, me imagino, y te bajabas la cuadrícula que querías, ¿no? Esto, desgraciadamente, ahora ya no es posible. Este plugin, el SRTM 4.1, no funciona. Entonces, buscando por la web y tal, he llegado a dos páginas que podemos usar, que son estas dos. Esta, la primera, la SRTM Data Search, más o menos, como veis, es lo mismo que el Google Earth, pero es tan pequeño que a veces cuesta un poco señalizar la grid que quieres. Entonces, también puedes introducir los datos manualmente, pero haciendo clic, en este caso se ha seleccionado la parte que yo quería, que es la de Mallorca con la isla de Cabrera, y le damos a Search y veremos a ver si tenemos suerte. ¿Ves? No me la ha marcado, se me ha ido a otro lado. Desde aquí ya no puedo hacerlo, tengo que venir otra vez y intentarlo de nuevo a ver qué tal. Vale, esta vez ha ido bien, ¿ves? Me ha marcado parte de África y la zona que yo quiero, que es esta de aquí. Yo solo voy a elegir la isla esta pequeñita, pero claro, él me baja todo esto. Yo esta opción, la verdad es que no me gusta, y más cuando encontré otra que me parece que es mejor, que es esta de aquí, la Aster GDM, GDEM. Vais a la página, vosotros llegaréis aquí, a esta zona de aquí, y aquí os tenéis que registrar. Para registrar tenéis que entrar un nombre mayor o igual, o sea, igual o mayor a ocho letras. En este caso, Singlot no me servía, tuve que poner de Singlot, ¿vale? Y el password lo mismo, tenéis que introducir como mínimo ocho números o letras. Le dais a Next, a Next, y a mí no me dejará porque no he entrado, y al final en Registrar, ¿vale? Una vez lo hayáis registrado, llegaréis a la página principal, y le dais a Login. En Login entráis vuestro... Vuestro Username, y vuestro Password. Muy bien, ya estáis adentro. Una vez estáis dentro, cogéis y le dais a Search. En Search, os venís aquí, esto lo encontraríamos... Lo encontraríamos así, ¿vale? Una vez estéis aquí, una vez lleguéis registrado, entraréis aquí, le dais al máximo, pues venís al máximo, o a lo que veáis que ya os puede ir bien, y buscáis la parte del mundo donde es que queramos, que es esta de aquí, le dais a Grid, para que se cree la plantilla, las cuadrículas, y le dais a Start. Entonces veis que el cursor se ha convertido en un más o una X, en este caso, estaría así, seleccionamos la parte que queramos, que es esta. Si quisiéramos más partes, pues vamos seleccionando, pero bueno, en este caso, solo queremos esta de aquí. Le damos aquí, y seleccionamos. Una vez seleccionada, le damos a Next. Y en Next, ya nos aparece el archivo que queremos bajarnos, que es este de aquí, con las coordenadas estas, entonces le damos a Next otra vez, y contestamos a esta preguntita, con lo que queramos, y le damos a Agree. En Agree nos saldrá esta, que es la que queremos, o más, dependiendo de la que hemos seleccionado, seleccionamos aquí, y le damos a Download. Y en Download, pues nos bajará. Una vez haya hecho todo, que nos ha dicho que sí, que somos nosotros, y tal, pascual, y nos bajará el archivo que queremos. Ya está, iniciando. Bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo, simplemente era por eso, bajarnos, como inicio, bajarnos el archivo que queremos, para trabajar, una vez lo tengamos abajo, lo abrimos, y lo sacamos aquí fuera. Yo ya lo tengo de antes, me lo sobreescribe, y ya está. Este es el archivo que necesitaremos abrir, en GlobalMaper, que vendremos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí este vídeo, simplemente era eso, para explicaros, donde podemos bajarnos, el archivo SRTM, en el cual tenemos, pues las alturas, y todas las cosas que necesitamos, para crear nuestro vídeo. nuestro vídeo. Hemos visto que hay dos opciones, esta y esta, y yo creo que la mejor es la segunda, nos hemos bajado el archivo, que es este, y ahora, en el siguiente vídeo, abriremos el GlobalMaper, y empezaremos a trabajar, ya con él, los archivos de trabajo. ¿Vale? Pues venga amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, que ya será, cosa de GlobalMaper. Venga, hasta luego. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!